Compañeras y compañeros diputados, la participación ciudadana es sin duda uno de los mayores avances de nuestra democracia. Cuanta mayor sea la participación ciudadana en la vida política y social del país y de nuestro Estado, más democrático será nuestro sistema. Entre los diferentes mecanismos que contempla nuestro sistema jurídico estatal en materia de participación ciudadana se encuentra la iniciativa ciudadana, misma que quedó consumada en Quintana Roo con las reformas a nuestra Constitución local en septiembre 2017 y con la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana en marzo del 2018. Como un dato importante les comparto que a partir de esa fecha se han presentado en este Congreso treinta y dos iniciativas ciudadanas, firmadas por uno o más ciudadanos, de las cuales trece fueron desechadas por no reunir los requisitos, nueve fueron leídas ante este Pleno, diez se encuentran pendientes para su estudio en comisiones y sólo una en materia de paridad ha sido aprobada por la decimoquinta legislatura en mayo del 2019 y actualmente se encuentra en proceso de aprobación de los municipios por tratarse de una reforma a la Constitución. Lamentablemente estos números no reflejan que la iniciativa ciudadana como mecanismo de participación haya sido realmente aprovechada por los ciudadanos, por lo que se presume que o bien falta mayor promoción para que el ciudadano haga uso de este derecho o existe alguna traba en las leyes que no permiten que eso suceda o ambas cosas. En este sentido, es necesario generar condiciones que favorezcan su utilización y favorezcan nuestro Estado de Derecho a través de propuestas directas de los ciudadanos. Y, por otra parte, mejorar nuestras leyes para asegurar o garantizar que esas propuestas ciudadanas tengan un tránsito legislativo adecuado. Sabemos que las leyes son perfectibles y que la dinámica social nos obliga a revisarlas, actualizarlas de manera permanente. Por ese motivo, con la presente iniciativa, el Grupo Legislativo Morena proponemos reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ya que se presentan discrepancias entre ambas normas. Entre otras, en cuanto a los requisitos de procedencia y el procedimiento, ya que, por un lado, nuestra Ley Orgánica faculta a la Dirección de Control del Proceso Legislativo para revisar el cumplimiento de los requisitos que deben presentar. Y, por otro lado, la Ley de Participación Ciudadana prevé que dicho procedimiento es una facultad por esencia de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos. Por lo que consideramos que debe prevalecer la Ley Especial que la regula. Asimismo, proponemos como excepción a la prestación de las iniciativas de ley que la caducidad legislativa de los 180 días no aplique para las iniciativas ciudadanas, ya que lo que se desea es promover y no inhibir u obstaculizar ese derecho ciudadano. De igual manera, se propone ampliar el término de tres a cinco días para que el ciudadano subsane los errores u omisiones que presente su iniciativa en aras de proteger su derecho. En Morena queremos acabar con la simulación donde ahora nosotros como legisladores estamos obligados a dar una respuesta puntual respecto a las iniciativas presentadas por todos los ciudadanos. En suma, con nuestra propuesta, privilegiamos la mayor participación de la ciudadanía para presentar iniciativas ante este Congreso y armonizamos las normas jurídicas que regulan este derecho como son la ley de participación ciudadana y la ley orgánica del poder legislativo del Estado de Quintana Roo. Finalmente, con esta iniciativa continuamos dando cumplimiento a nuestro compromiso de situar a los ciudadanos como el centro de todo nuestro quehacer público, ya que ellos son la base social que permitirá lograr transformar nuestra realidad y un mejor futuro para todos. Es indispensable garantizar que la voz de la sociedad no solo se oiga, debemos escucharla, procesar y traducir el pensar y el sentir de la gente en realidades que contribuyan a recuperar la confianza en el gobierno, sus leyes y sus instituciones. Es cuanto. Muchas gracias.